Pero bueno, aquí hay una muy interesante, hablando de autoridades, Pastora Consuelo dice, ¿por qué en la Biblia las mujeres no tienen derechos? ¿Qué opinas? Cantente esa pregunta, cantente. Yo creo, sinceramente, que la Biblia está imbuida en un tiempo histórico y en ese tiempo histórico las leyes no eran tan amigables con las mujeres. Entonces pienso que tendríamos que ver un poquito más la cultura y pienso que a medida que ha pasado el tiempo, pues pudimos votar, pudimos hacer tantas cosas con el paso del tiempo. Lo que pasa es que hay personas que de verdad son bastante complicadas con las mujeres y yo pienso que las mujeres somos el 50% de la creación de Dios. Así que, valórela. Me gustaría responder esa pregunta, añadir algo más. Estoy de acuerdo con la Pastora de que hay que entender el contexto cultural. En el contexto cultural, todas las leyes que yo veo en el Antiguo Testamento, especialmente de forma general, en el contexto cultural, iban dirigidas en su mayoría a proteger a la mujer. Que hoy esa protección no se entienda como una protección, pero en el tiempo que se vivía, donde los hombres morían a cierta edad, donde había un sinnúmero de complicaciones, muchas de estas leyes iban dirigidas a proteger a la mujer, iban dirigidas a cuidar a la mujer. Por ejemplo, no podemos ver una dote donde se iba y se daba unas finanzas o unos recursos a un padre por una hija como algo de comprar de trata humana. Eso no era trata humana. Era una prueba, era una muestra de que podías cuidar a mi hija. Era una prueba de que no se estaba casando con cualquier persona. Yo quisiera ver hoy las cuentas de aquellos que son novios de mis hijas. Yo quisiera ver lo que le pagan a la Yarez. Yo quisiera ver lo que ellos pueden hacer por mi familia y por mis hijas, porque después que yo las he cuidado, las he criado, es que te la lleves un sinvergüenza que no tiene ni dos dedos de frente y que su mayor inversión es las gomas de su auto. Perdóname, yo no quisiera eso. Entonces, en aquellos tiempos habían unos cuidados que se daban. No, no creo yo para maltratar a la mujer, que han habido maltratos de la mujer. Siempre han habido. Todavía el día de hoy van a existir. Pero cuando usted mira las leyes, en su mayoría eran unas leyes justas para el cuidado de la mujer en el contexto en el que vivían. Y al mismo tiempo, cuando las mujeres se sentían que no tenían un derecho, hay ejemplos en la Biblia donde, por ejemplo, cuatro mujeres fueron a reclamarle a Moisés una herencia y Moisés se dio. ¿Por qué razón? Porque vio el contexto y le dio el derecho a la mujer en aquellos tiempos. Porque Dios se lo instruyó y así exactamente tal cual. De hecho, lo estoy leyendo aquí. Números 27, cuando dice que Moisés llevó el caso delante de Dios y Jehová respondió a Moisés. Bien, dicen las hijas de Zelofejad, que es el caso que estás diciendo. O sea, dele herencia. No, pero la razón, la razón que hace esa referencia es porque tenemos que saber que no todas las leyes, por buenas que sean, aplican 100 por ciento a todas las situaciones. Correcto. Entonces hay unos momentos donde se tienen que hacer unas excepciones y se tienen que reclamar esas excepciones. Entonces, yo creo que debemos que ver el contexto de por qué se hacen ciertas cosas en la Biblia y no ver la Biblia, porque el contestar esta pregunta así porque sí hace que mucha gente tome la Biblia hoy y digan la Biblia es contra de la mujer, la Biblia. No, leamos el contexto, miremos el propósito del por qué se hacían las cosas y vas a entender la nobleza de muchas de esas cosas que se hacían para cuidar de la mujer en un mundo donde no, no, no era el mundo que vivimos en el día de hoy. Bueno, o sea, sí y no, como decía, como dice Chamo, ¿verdad? Yo no sé, Otonio, entiendo lo que estás diciendo, pero no veo que las leyes de aquel tiempo eran para cuidar a la mujer. Vea, y me acuerdo porque di una conferencia a las mujeres una vez y me puse a buscar material y ahorita me digo, ojalá lo pueda encontrar. Aquí Aristóteles antes de Cristo, en el año 484 y entre el año 484 y 322 antes de Cristo, dice, la razón por la que un hombre domina en sociedad es su inteligencia superior. Se creía que el hombre tenía una inteligencia superior. Solo el hombre es un ser humano completo. La relación entre el varón y la hembra es por naturaleza aquella en la que el hombre ostenta una posición superior. La mujer más bajo, el hombre dirige y la mujer es dirigida. Este, ni le digo los comentarios de otros que hay, ¿verdad? Pero ya decir que solo el hombre está completo. Y esa era la posición de aquel tiempo. La mujer era un objeto. La mujer no podía tener, hoy las mujeres pueden tener número de cedula. ¿De qué tiempo, Don Jonás? ¿De qué tiempo? ¿De qué tiempo? ¿Estás hablando de Aristóteles? No es bíblico. Eso es griego, eso no es hebreo. Las leyes judías eran las leyes más nobles, de acuerdo al contexto cultural que se vivía. Sí, pero si me permiten, porque yo te escucho. Bueno, pero lo que pasa es que me estás usando un ejemplo de Aristóteles, me estás usando un ejemplo de Aristóteles. Yo te estoy dando y no he podido seguir adelante, podría continuar. Entonces, entendiendo, yo sí creo con la hermana Consuelo, creo lo mismo que la hermana Consuelo. Hay que ver el momento histórico en el que se escribe. Entonces, por ejemplo, cuando dice que la mujer se salvará teniendo hijos, no está diciendo que va a ser salva de vida eterna teniendo hijos. O sea, que la mujer estéril, la mujer que no puede tener hijos, resulta que va para el infierno. No, hay que entender que en aquella época, cuando se escribe la Biblia, la mujer iba a estar protegida, salvada, cuando tuviera más de dos hijos. Porque si solo tenía uno y el hombre se divorciaba, la repudiaba, esa mujer tenía que volver a donde su papá sin aquella dote que había recibido el papá. Nada más se va y en la calle, sin nada. Llévese a su hijo, a su único hijo y ya no la quiero más. A usted, por lo que sea, ya no cocina como antes y ya me encontré a otra mejor. Así que váyase y me voy a casar con aquella. Y aquella pobre mujer, así le haya dado una finca de 500 hectáreas, el papá, por ese respeto que tú dices, para que me la cuide y todo, aquí está esa finca. Pero resulta que se iba, pero sin la finca. Pero se salvaba si tenía más de dos hijos. La ley exigía que entonces se podía devolver con su papá con la dote que había recibido. Entonces, era muy injusta la ley en aquel tiempo. La Biblia no viene a denigrar a la mujer. Al contrario, el Nuevo Testamento y Jesucristo viene a darle un lugar a la mujer donde Jesús dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Ya darle, darle en el tiempo del Señor, darle una posición a la mujer, eso era contrario a la ley. Porque, ¿cómo que en la mujer? No, no, la mujer, si yo tengo cuatro vacas, tres bueyes, cuatro cabras y una mujer, y es de mi propiedad, ella es mía y se acabó. Eso era muy, muy triste, la situación de la mujer en aquel tiempo. Y yo creo que más bien la Biblia viene a darle un lugar, pero la Biblia siempre respetó las leyes de aquel tiempo. La Biblia no vino a quebrantar la ley de aquel tiempo. Dios fue respetuoso con eso, como Él nos pide a nosotros que respetemos la ley también. Yo creo que es incorrecto, don Jonas, teológicamente hablando, es incorrecto comparar la idea y la filosofía del derecho de nuestro mundo occidental con la idea en la Biblia. En la Biblia se enfatiza la responsabilidad, eso del derecho. Yo tengo derecho, derecho aquí, derecho allá. Es muy western, es muy de este tiempo. La palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, enfatiza más la responsabilidad que el derecho. Y estoy completamente extrañado de escuchar este punto de vista de que la mujer en el Antiguo Testamento no se protege. Que hayan leyes y hubieron cosas que pasaron y nada perfecto, entiendo. Pero la idea de injertar, la idea del machismo y el hombre tóxico en el Antiguo Testamento es completamente extraño a lo que la palabra de Dios establece. El que estudia la cultura hebrea desde Génesis y estudia el lenguaje hebreo y lo que significa la palabra hembra en Génesis 1.27, se va a dar cuenta que ha sido un error colasal de la Iglesia apuntar a la palabra de Dios como anti-mujer y tóxica a la mujer y al hombre como una persona tóxica. Yo quiero enfatizar que eso está completamente contrario a lo que la Biblia dice. Eso yo creo igual. Pero usted lee la Biblia y pareciera que es anti-mujer. Pareciera. Hay que entender el contexto. Interpretado es una cosa. Acabas de mencionar a Aristóteles, un griego que no tiene nada que ver con la cultura hebrea. Era un líder de la sociedad civil y nos dice cuál era la posición de la mujer. No es igual. En realidad, por ejemplo, cuando yo miro la Biblia, la miro desde un contexto muy diferente al que usted está presentando, Jonás, en ese sentido. Vuelvo y repito, nosotros vemos a Dios dirigiendo a un pueblo entre medio de otros pueblos. Y como usted bien dijo, esos otros pueblos tenían una forma de actuar. Habían unas leyes que gobernaban alrededor del pueblo de Dios y Dios le dio leyes más justas en medio de todas las leyes injustas de aquellos tiempos. Cuando en aquellos tiempos se permitía un sirviente, los judíos trataban muy diferente a sus sirvientes que los egipcios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le da leyes más justas tratando al humano como humano, no como trataban en aquel tiempo. Ahora, de que la pregunta que deberíamos hacer es por qué Dios no abolió la esclavitud en aquel tiempo. Entonces eso ya es otro concepto. Pero cuando yo miro las leyes de aquellos momentos comparadas con las leyes de los otros pueblos, las leyes que Dios utilizaba para regir a su pueblo, que quería para regir a su pueblo, eran leyes, no voy a decir totalmente justas. ¿Por qué no abolió la esclavitud? ¿Por qué le dijo al siervo, tienes que obedecer a tu amo con temor y temblor? ¿A tu amo, a tu dueño, a tu señor? ¿Por qué no abolió la esclavitud? Es mi pregunta. El señor respetó la cultura. Exactamente. Eso fue lo que dijo la hermana Consuelo. Entonces, hay que entender del momento. Bueno, pero ustedes están diciendo que la cultura era mala. Ah, no, es buenísima. La cultura que dice que la mujer es un objeto. Déjame hablar con las mujeres que están escuchando, hermanas que están mirando. Dios le bendiga. Imagínese usted en el tiempo de Abraham. En aquellos tiempos no habían escuelas, policía nacional, ejército, no había servicios sociales, ni tampoco las entidades que tenemos hoy que nos protegen. Abraham está ahí con Sara, su mujer. Tienen a Isaac, tienen a Ismael. Ahora se presenta un problema. Es más, déjame irme más para atrás. Cuando Abraham se va a defender a Lot. En ese tiempo, cuando la mujer es clave para la existencia, hablando de lo que don Jonás menciona sobre los hijos, clave para la existencia, para la promoción de la generación, esta era una persona protegida. ¿Quién se fue a la guerra? No fue la mujer. Hoy quizás la mujer se puede ir a la guerra. ¿Por qué no se va la mujer a la guerra? A defender, a rescatar a Lot con los 300 soldados que habrán, que eran criados, en verdad. El hombre en aquel tiempo y la mujer vivía en un mundo completamente, especialmente el pueblo de Dios, completamente separado. Ellos no le debían a la sociedad nada, sino que hacían transacciones con la sociedad y volvían a sus desiertos, a sus tiendas. Y la mujer era vital para que esa generación se expandiera y los hijos se criaran. Y el hombre tenía que irse a la guerra y hacer todas estas cosas en el desierto para que la mujer, bajo protección de Dios, en el hogar, en una tienda. Y hay versículos en la Biblia, dicho sea de paso, donde la Biblia dice, la tienda de la mujer, en un término legal de derecho. Es decir, hay ocasiones en que la dueña es la mujer, la dueña de la tienda. Ahí tiene su esposo. Entonces, mi punto es, usted tiene que ver el contexto del mundo, como dijo la superpastora Consuelo, pero no estoy de acuerdo con esto del derecho, de que está mal. No, era que era cultural. El hombre se iba a trabajar, el hombre se iba a defender, el hombre se iba a proteger. Y la mujer tenía que estar ahí para criar los hijos, que iban a hacer que la familia se extendiese, que las tiendas se engrandeciesen. Como dice la palabra de Dios, extiende las tiendas tuyas, oh pueblo amado. Entonces, pongamos las cosas en un lugar completamente antibíblico. Señalar la Biblia y la cultura hebrea como una cultura machista. No era perfecta, pero Dios nunca llamó a Abraham machista, ni tampoco a ninguno de sus hijos machistas. Simplemente porque algunas de estas culturas sí adoptaron cosas que hoy rechazamos. Pero estoy de acuerdo ahí con el superpastor Othiniel. Completamente incorrecto en ese sentido. Teológicamente hablando, para lo que hemos estudiado eso. Yo creo que nos debía llamar mucho la atención que el hogar, la familia de los judíos, en la familia de los judíos se respetaba mucho la mujer. Y se respetaba la mujer y se respetaban los hijos. En esa cultura de ese tiempo, los de afuera no respetaban ni la mujer ni los hijos. Pero los judíos sí. Y yo siento que Dios llamó a su pueblo a que atrajera a todos los otros pueblos por sus condiciones y sus, digamos que sus hábitos diferentes. Pero la mujer era muy tenida en cuenta y los hijos también. Juan Carlos, ¿por qué la mujer tenía que callar en la congregación? Antes de darle gusto a usted, déjeme nada más. En la pregunta yo veo un problema en sí. Además de la respuesta que puede ser que esté de acuerdo con todos o con parte de lo que dijeron todos o con ninguno. Pero no es cierto que la Biblia, las mujeres no tengan derechos. Sí tienen derechos, solamente que no tienen los derechos que usted cree que deberían de tener. Eso es un problema cultural, mental, ideológico. Orlando dio el ejemplo de cómo la función del hombre después de Génesis 3, cuando viene el pecado, viene la caída, se distorsionó el plan original. Barón y hembra los creó. La pastora acá va un buen ejemplo. El derecho de la mujer, honra a tu padre y a tu madre. Imagínense, tiene el mismo derecho de honra el hombre que la mujer, el papá que la mamá. Entonces, decir que la Biblia, la mujer no tiene derecho, es algo que no es correcto. Pero que no son como los derechos del siglo XXI, como los queremos tener, eso es otra cosa distinta. El ejemplo de Aristóteles ilustra nada más lo corrupto que estaba el mundo. Y cómo la Biblia era mucho más sana totalmente que las sociedades paganas. Pero en los tiempos de Corinto, cuando Pablo dice esa frase, en los tiempos de Éfeso, cuando Pablo dice esa frase, la sociedad grecorromana, los hombres se sentaban en un lugar y las mujeres en otro. Imagínense que comenzaran a hablar todas, ¿verdad? En el mismo momento, sería desastroso. Como nos pasa aquí a veces, se pregunta el pastor. No se oye, no se entiende, ¿verdad? Es un escándalo. Entonces, creo que eso es lo que sucede, ¿verdad? En esa época no era lo correcto. ¿Pero qué era lo correcto? Pero vaya y pregúntele a su marido. Porque en esa sociedad, ¿quién era el sacerdote de la casa? El varón. Cosa que hoy en día, en Occidente, pues, ni conocemos eso, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? El hombre tiene un rol ausente casi siempre. Pero yo sí creo que es una cuestión de que sí hay derechos, sí hay protección, hay igualdad. Pero sí, el pecado distorsionó, distorsionó y nos ha costado mucho llegar al punto en el cual, digamos, con la palabra, que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos somos iguales. Pero esa igualdad es la que ha costado recuperar. Pero Pablo le dice, Pedro, perdón, en Primera Pedro 3, cuando está orando, dice, los hombres, si no le dan a la mujer el honor como a vaso, ¿verdad? De honra, como a cobredera de la gracia, dice, sus oraciones tendrán estorbo. O sea, la Biblia da tanto lugar al derecho de la mujer que Pedro dice que si no lo hace, sus oraciones no llegan. Y era revolucionario en ese tiempo. Correcto. Imagínate decirlo en aquel tiempo, don Carlos. Era impresionante el decir algo contrario a la sociedad. Eso que está diciendo. Yo sí creo que la Biblia le da el derecho a la mujer. Es más, vino Jesucristo a darle lugar a la mujer. Lo creo yo porque era el plan original de Dios Pero yo creo que siempre se lo dio. Dios se lo dio, pero en un contexto muy limitado, socialmente hablando. Pero Dios puso a la mujer en alto. Tenía que ir a purificarse cuando nacía un hijo. Correcto. O sea, ella tenía derechos. En la sociedad judiada tenía derechos. En la sociedad, antes del judaísmo, tenía derechos. Pero decir que en la Biblia los hombres no tienen derechos, creo que es una pregunta que no es acertada. No, yo no lo creo. Pero si usted lee la Biblia, se da cuenta que hay recomendaciones en las cartas paulinas, donde él hace recomendaciones a la iglesia que no le dan el lugar que tiene hoy día, por ejemplo, la mujer. Y hay que entender que aquellas recomendaciones fueron para un momento diferente que al que estamos viviendo hoy, como empezó diciendo la hermana Consuelo. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Muy bien. Dice aquí, Dani. Perdón, Antonio. Es que en realidad... Dele, 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 dele. Sáquelo. Eso fue lo que yo dije. Lo que yo dije es que la pregunta es errónea, porque lamentablemente la gente no entiende el contexto. Y entonces llegamos a la misma conclusión de que fue lo que yo dije. Y que me uno a las palabras de la pastora. Así que quiero aclarar, porque eso fue lo que si usted mira mi contestación, comencé diciendo que en realidad lo que está mal es la pregunta. Porque el decir eso de por sí es no entender el por qué se hicieron las leyes en aquel tiempo. Y sí, me uno a las palabras de Orlando, que la razón por la que digo eso es porque hoy el mundo redacta y utiliza la ley y la iglesia y la Biblia para dañar al hombre, para crear un machismo erróneo. Y que nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de no caer en ese juego. Así que yo creo que estamos de acuerdo a la ley de la postre después de dar muchas vueltas las... Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones. ¡Gracias! ¡Gracias!